Máquina, da la vuelta ahora. Las capas de este palacio no son para tu tipo. Date la vuelta o estarás cruzando la voluntad de Dios. Tu elección está hecha como la mano justa del Padre. Te destrozaré parte por parte y te volverás inanimado una vez más. ¡Contempla el poder de un ángel! ¡Una imperfección que limpiar! Eres un error que hay que corregir. ¡Suficiente! ¡Un mero objeto! ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Superado por esta... Esta... cosa... ¡Tu mierda insignificante! ¡Esto no se acabó! Que tus aficiones sean muchas y tus días pocos.